Vamos a ver Nosotros tenemos que trabajar Este fitness Para sacarnos unas perrillas Y nos ponen a limpiar una casa ¿Vale? Nos vamos los dos Y tardamos 8 horas en limpiar la casa X va a ser las personas Que estamos limpiando Y va a ser las horas que tardamos ¿Vale? Entonces podemos una tabla Sin rápidamente Diciendo a mover Si somos dos personas Y tardamos 8 horas ¿Tú podrías calcular de ahí Cuánto tarda Una persona? ¿Eh? No ¡Ja, ja! ¿Te crees que es directa y no es directa? Esto es una función de proporcionalidad inversa En la directa Pues a más de una, más de otra Pero aquí A más personas Menos horas van a tardar ¿Vale? Se podría hacer una regla de 3 simple Que sería Si dos personas Tardan 8 horas Una persona Tarda X Pero esta no es directa Pero esta no es directa Cuando es inversa Se reserva así En vez de multiplicar en cruz Se multiplica en línea ¿Vale? Entonces te da Que una persona Tardaría 16 horas Claro, tiene que hacer trabajo De las dos Si dos personas En esas 8 horas Una persona Tiene que ser 16 Y así puedes seguir Rellenando la tabla El 3 no lo voy a poner Porque no mola El caso es que En una función De proporcionalidad inversa El producto De los números Tiene que dar siempre lo mismo 16 Que son las horas Que tienen que ser Haya las personas que haya ¿Vale? Entonces si hay 4 personas Tendrán que ser 4 horas cada una Y 4 por 4 es 16 Si hay 8 personas Tendrán que ser 2 horas cada una Y si hay 16 personas Tendrán que ser 1 hora cada una ¿Vale? Hasta ahí bien ¿Cómo represento esto Mediante una función? Que había ejercicio Que te lo piden Pues tú tienes que coger Nada más que la constante De proporcionalidad Que se llama Y dividirla entre X La función sería Igual a 16 partido X Vamos a ver si funciona Funciona o no funciona 16 entre 1 Da 16 Bien 16 entre 2 Da 8 Bien 16 entre 4 Da 4 Bien Bien Vale Primera Vamos a hacer otra Vamos a sacar 2 o 3 funciones Y luego ya nos metemos Con la gráfica Y su significado Y como va Vamos a sacar 2 o 3 funciones Y luego ya nos metemos Bien 08